Por primera vez en 14 años se detuvo la caída en producción de petróleo. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que por primera vez en 14 años se detuvo la caída progresiva en la producción de petróleo, pues en 2018 se perdieron 200 mil barriles. De ahí que es un orgullo decir que nueve meses que llevamos en el gobierno no hemos perdido producción, por el contrario, se mantuvo. Se estabilizó la producción de petróleo, afirmó en su mensaje por el primer informe de gobierno. El mandatario federal recordó que en 2004 se llegó a producir 3 millones 400 mil barriles diarios y desde entonces hasta diciembre del año pasado, año con año, fue cayendo hasta lograr 1 millón 670 mil barriles diarios. El año pasado nada más se perdieron 200 mil barriles. Se cayó la producción de 1 millón 900 mil en términos generales a 1 millón 700 mil barriles diarios. Destacó que en diciembre de este año se contará con 50 mil barriles diarios adicionales y va a comenzar la recuperación en la producción petrolera nacional, lo cual expuso es un avance importante. Por otra parte, aseveró que están rehabilitando las 6 refinerías del país. En lo que va del año, la producción en estas plantas aumentó de 32 a 42% de su capacidad. Además, ya se licitó y se otorgaron los contratos a las empresas que han empezado a construir la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.